Man Kong Man Kong Man Kong Man Kong ¿Sabes? Igual que tengo el Bloodborne para play sin abrir El Sekiro tengo dos copias Porque me compré el Sekiro Que sacaron la reedición esta de juego del año Y los de game, tío Sacaron otra versión que era Con Oye, había un arma y un MK Estoy todo empanado Sacaron un juego que estaba Una versión que estaba en el Steelcase Tengo notas ahí, tío Y hay numeritos ya por ahí Tiene que estar ahí Tiene que estar por ahí, ¿no? ¿Qué hace la peña, tío? Joder, esto Está un poco raro Se había caído otro atrás Creo que queda alguien más, ¿eh? Aquí Ok Te has exprimido todo el día Ahora estoy conseguido Que me hacía tiempo Ah, ojo Iron, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Dios, estoy un poco Cataclonker, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Vámonos, un ninja Creo que voy a jugar con esto, tío Ayer me hicieron una así, ¿eh? Así que estamos en paz Pues mira, corrando y con un stream abierto Hostia, de puta madre ¿Qué pasa? ¿De qué curras, tío? Había que decir, soy cirujano Che, je, je, je Che, je, je Soy cirujain Vencim nimet Tío, necesito un puto coche Estoy muy cómodo con el ratón Ponte a buscar aquí a la rata, ¿sabes? Lo escucho o algo, tío Es que irme para el otro lado por un coche Igual sería lo más sensato Irme por la playa Me da todo el asco lo de andar rajando No, cirujano no soy Trabajando en Venture Capital ¿Qué es eso, tío? Mira, un puto coche Buah 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 Qué suerte tiene la peña, tío De verdad Se me va últimamente bastante el recoil, tíos Inversión en compañías Comprar de unas empresas Chete a lo mejor Mola, tío Vale, vale, vale Cuidado con esa rat, ¿eh? Complicadete Me voy a pillar el coche, tío ¿Qué pasa, palote? Miquemedi, gracias por el follow Bienvenido ¿Qué tal? Ese tío me va a tocar los Go Jones ¿Sigue ahí? Incluso le tengo que ver Vale, se va para el otro lado Verdad, yo puedo irme por aquí Si voy por aquí atrás Acabo de ver, acabo de ver Buena fight, colega Joder, ¿eh? Me la quería liar ese, tú Casi me la lía Está bien la fight Vale, llevaba un car Vale Ah, pues vale No miraba si tenía piñas No miraba si tenía piñas Vale, vámonos ¿Creéis que se habrá comido la flash Cuando ha cruzado? Vale De aquí al muro Y del muro al coche Queda muy poca peña Justaba no tener una piña Tíos No sé muy bien para dónde ir Con ahí, tiros Coño, sube No sé muy bien No sé muy bien No sé muy bien Necesita granadas Buah, tú, que sabía el día de aquí Parda, ¿eh? Nada Me pula gusto Me pula gusto Buah, ¿ah, qué tal? Buah, buah Buah, buah ¿Qué pasa, tío? a este pibe le podría haber cortado un poco igual guau, por aquí va a haber peña escatológicamente hablando escatologic man escatologic man guau guau ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Vale Hostia, que susto me he dado, chaval Que me haya aparecido el puto retrovisor Un casco, tío Ah, una piña, genial Mario ¡Otra piña! No puede ser, tío Pero si le he dado... Va, tío, en fin Tío, flipo, tío Porque el juego... Bueno, menos mal que... ¡Ey! No he pillado balas, tú Dos piñas, tío, he gastado El de la moto, tío Tío, pero es que selecciona la puta... Selecciona el humo y no me lo cambia, tío ¿Sabes? Y la caja de este ha sido más por aquí Selecciona el humo y no me lo cambia, tío No soy yo, tío Es el puto juego ponzoñoso, tío ¿Dónde está la caja de este notas, tío? Ahí Sí, sí, sí Lo habéis visto Ha calentado bien el cabrón, ¿eh? Que napeña, ¿eh? No 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 Voy a intentar ir para amarillo Tía, casi me atropella tú, chardo No lo veo tú Para el árbol Ese está muy fuera Muérete, amigo mío Con una piña de manco Hostia, que no ha llegado Espérate, tengo que llegar ¿Te han matado? ¿Te han focado? Hostia No, no No me fío que haya un tío dentro No, no, no Misano, fíjate No, no, no Joder, tío Siempre igual, ¿eh? Para subir, macho A ver, me tengo que ir en brevas Vale Igual puedo ir al crédito Ah, no Estoy jodidísimo No, no 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 ¡Gracias! ¿Tiene que salir antes que yo? ¿Vale? Lo gustamente... ¿Qué va a estar ahí? ¡Gracias! Vale, a ver... ¡Uff! ¡Qué ratatúis! Buena, buena. Ponemos la canción del canal. ¡Gracias!